Continuemos hablando de noticias locales, esta vez de las jornadas vacacionales que se realizan en el Coliseo Municipal. La próxima semana continuarán estas actividades. Se realizan en el municipio las jornadas vacacionales, espacio de formación, recreación y diversión que desarrolla el Ministerio del Deporte de forma gratuita para la población de 6 a 17 años. Es un programa el cual está invitando al Ministerio del Deporte que llega a nuestro municipio con la intención de estimular y aprovechar el tiempo libre de nuestros chicos. Es un programa enfocado para los niños desde los 6 años hasta los 17 años. Básicamente el programa se enfoca en programas de enriquecimiento motriz, fundamentación, iniciación deportiva. Se busca también que nuestros chicos se mantengan activos a pesar de las temporadas de vacaciones en las que los programas entran en un receso. El programa en sí ha tenido una buena acogida, aunque falta mejorar en ese aspecto. En el programa se realizan actividades más que todo como juegos tradicionales, juegos de la calle, apuntados pues a la diversión de nuestros chicos. Durante la próxima semana continuarán los encuentros en el Coliseo Municipal. Por tanto, se invita a la comunidad los días martes, miércoles y viernes a disfrutar de esta actividad. Sí, para la próxima semana tendremos la posibilidad de abrir espacio para tres grupos clasificados en las siguientes edades, 6 a 9 años, 10 a 12 y 13 a 15. Para los chicos de 6 a 9 años está abierto el espacio para las 2 de la tarde en el Coliseo Municipal, los días martes, miércoles y viernes. Para los otros dos grupos vamos a manejar el horario de 4 de la tarde los mismos días, o sea, martes, miércoles y viernes. Se invita a toda la comunidad que quiera ser parte del programa, pueden inscribirse al número 321-820-6018 o acercarse en los horarios en los que estaremos en el Coliseo Municipal y ahí se puede hacer la respectiva inscripción.